Amables televidentes, tengan ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la 89ª edición de Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. A continuación, nuestros titulares. Mensaje del Rector Cardenal invoca respeto a la convivencia recogiendo mensaje del Papa. Lima Design Week versión 2020 La construcción pilar de la reactivación Repaso al proceso electoral en Norteamérica En su mensaje semanal, el señor Rector Dr. Iván Rodríguez Chávez se refiere a la vida y obra de distinguido peruano José Gregorio Paredes, médico matemático, político protagonista de la creación de la República, diseñador de nuestros símbolos patrios, quien además desempeñó diversos cargos públicos en los primeros años de la República. Nuevamente con ustedes en este programa de este domingo, y como les había ofrecido, ahora hablaré de José Gregorio Paredes. ¿Quién es este personaje? Es un peruano ilustre que nació en los últimos años del virreinato en 1778 y va a continuar hasta 1839 en que fallece en la ciudad de Camaná. Pero en esta trayectoria vital de 61 años, pues José Gregorio Paredes va a estudiar primero en el Colegio del Príncipe que había en la colonia, que estaba dedicado a los hijos de los caciques. Luego en el Colegio San Carlos desempeñará cargos muy importantes durante el virreinato y respecto a la República, pues comienza a figurar desde los inicios de la llegada de San Martín, cuando José Gregorio Paredes proyecta el actual escudo del Perú. San Martín creó un escudo con los Andes, el mar y el sol. Y él tuvo el acierto de, en el escudo, darle representación a los tres reinos naturales, la vicuña, el árbol de la quina y el cuerno de la abundancia. Y no solamente que hace ese diseño, sino que promueve que se dicte un decreto del Congreso oficializando los símbolos patrios, el pabellón, el escudo, la escarapela y otros distintivos. Y posteriormente también va a diseñar las monedas de oro y de plata que se van a poner en circulación por esas épocas, con un lema que quedó por mucho tiempo en la mente de la ciudadanía que decía, firme y feliz por la unión. Va a ser uno de los estudiosos de la epidemia de la viruela aplicando fórmulas matemáticas y las probabilidades de las secuelas de la viruela, ya sea para las muertes y para la población sobreviviente. Es un estudio que lo consideran de mucha importancia en la historia de la medicina, también para el ejercicio de las estadísticas y de los censos, de los estudios demográficos de población, porque él aplicando esos cálculos se proyectó a calcular la población de Lima desde 1806 para 1906. Entonces, esta gran figura, cuyo nombre es el de José Gregorio Paredes, pues tiene esta significación para la historia del Perú, de haber impulsado el escudo con estos símbolos de la riqueza, haber hecho que se apruebe una norma para que le dé estabilidad e intangibilidad y a la vez por estos estudios que como matemático y médico hoy hizo sobre la población del Perú y sus efectos en lo que vendría a ser en ese tiempo, vino a ser la epidemia de la viruela y de la aparición de la vacuna para la viruela. Así que este es José Gregorio Paredes. Muchas gracias a todos ustedes y nos reencontramos el próximo domingo. No a la discriminación. Toda persona humana tiene derecho a vivir en una familia. Por eso es necesario respetar la convivencia civil, que no debe interpretarse como unión civil o matrimonio entre personas del mismo sexo. Así se expresa el señor cardenal de la iglesia peruana, Monseñor Pedro Barreto Jimeno, al comentar las declaraciones del Santo Padre, el Papa Francisco, difundidas durante los últimos días a través de la prensa nacional e internacional. Tenemos la entrevista con la autoridad eclesiástica que realiza nuestro director periodístico, licenciado José Castro Machado. Representa para nuestro programa un verdadero honor contar con la participación de nuestro cardenal de la iglesia peruana, Monseñor Pedro Barreto. Efectivamente, ayer ha causado como furor la noticia de unas declaraciones del Santo Padre. Tenemos que ver el contexto. El contexto es un documental que ha preparado un ruso sobre diversos temas relacionados con el Papa Francisco. Por ejemplo, la pandemia, la corrupción, la migración, y también a través de una pregunta que le hicieron si un homosexual podría participar en la vida de la iglesia. Entonces, la respuesta del Papa es que toda persona humana tiene derecho a vivir en una familia. y por tanto, tiene que ejercer también no solamente sus derechos, sino sus deberes sociales. Y en este sentido, habló de la necesidad de respetar a todas aquellas personas homosexuales. El mismo Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, también se opuso radicalmente a la posibilidad de una unión civil o un matrimonio entre homosexuales. Pero eso no quita esta humanidad del Papa Francisco, siguiendo las orientaciones del mismo Jesús, de que toda persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios y que debe respaldársele en sus derechos, en sus deberes, a través de una convivencia social y con un respaldo legal, sobre todo cuando se trata de cuestiones, yo diría, de herencias u otros aspectos. Cardenal, pero no podemos dejar de reconocer que estamos ante una declaración de una autoridad de la iglesia que ha trastocado a todos los sectores en general. La prensa le ha dado una cobertura bastante significativa, no solo los medios locales, sino hablamos de agencias noticiosas internacionales y todas las demás instituciones vinculadas a la difusión. ¿Qué es lo que justamente en este instante estamos destacando? ¿Verdad, Cardenal? Pero tenemos que entender que como creyentes en Jesús, Jesús no discriminaría a ninguna persona. Nos imaginaríamos a Jesús que dijera, tú eres homosexual, ya te vas al infierno, no quiero saber nada contigo, porque hay personas homosexuales con criterios claros, y que asumen su situación de una manera, yo diría, dolorosa por un lado, por las críticas y la discriminación, pero por otro lado, delante de Dios, se ve en paz. Pero esto no quita que tratemos a la persona como persona humana. Arquitecta Teresa Edwards Amens nos da a conocer detalles de las actividades que se realizarán en el marco del evento denominado Lima Design Week, el mismo que congrega a reconocidos profesionales de la arquitectura y diversas disciplinas vinculadas con el diseño. La jornada se iniciará el 9 de noviembre y finalizará el 22 del mismo mes. Dicho certamen cuenta con la participación de expositores de talla internacional, y en esta oportunidad se estrenará un espacio dirigido a la niñez. Aquí, sus declaraciones. La arquitecta Teresa Edwards, docente de nuestra universidad, directora del Centro Cultural Coriguasi, e igualmente la organizadora del evento que reviste la mayor de las importancias en todo lo que es diseño. Bueno, Lima Design se va a realizar del 9 al 22 de noviembre. Comprende cuatro grupos de actividades. Primero, tenemos las actividades propias de Lima Design, que son las actividades nacionales, que son conversatorios, awards o charlas. Y tenemos también el enlace internacional, que es la participación, digamos, de los otros países. Estamos lanzando el primer congreso virtual internacional de diseño, con seis temáticas que se va a realizar del 6 al 21 de noviembre, donde cada día va a tener una temática específica. Vamos a comenzar con diseño industrial, luego seguimos con diseño de moda, tecnología, arquitectura, diseño de interiores y diseño visual. Luego estamos lanzando también como primera edición el Children's Design Weekend, que se va a realizar del 13 al 15 de noviembre. Y en el Children van a haber actividades muy bonitas para los niños de 6 a 12 años, tanto de malabares, danza, música, diseño, títeres. Son 14 profesionales que se han unido en justamente hacer posible este evento, que yo ya lo venía desarrollando desde el año pasado. Yo lo quería hacer para este año de manera presencial. Bueno, el mensaje que les doy es que nos sigan por las redes sociales. Tenemos el Instagram, el Facebook, todas las actividades se van a transmitir por Zoom, pero también van a estar transmitidas por Facebook Live para que todos tengan acceso. Tenemos, digamos, una cantidad muy grande de seguidores a nivel mundial. Así que, bueno, invito a todos a ver un poco de todo. Tener un pantallazo general, ¿no? En cuanto a cultura, arte, diseño. Y creo que va a haber temas para todos los gustos, digamos, de los espectadores. Así que los invito a todos. El ex-viceministro de vivienda, construcción y saneamiento, arquitecto David Ramos López, egresado de nuestra casa de estudios, señala que el sector construcción se ha convertido en uno de los ejes importantes para lograr la reactivación económica del país. Haciéndose necesario un reorientar los conceptos tradicionales. Escuchemos. La vivienda nueva o mejorada en condiciones adecuadas y con servicios completos se constituyen, pues, en una pieza fundamental e importante de la estrategia para hacer frente en esta o en cualquier otra amenaza sanitaria, ¿no? Podríamos decir, pues, que el COVID, además de todo, discrimina a los pobres, ¿no? Poniendo en evidencia una serie de carencias y potenciando aún más las diferencias, las necesidades y brechas sociales y económicas. Así como de infraestructura y de servicios básicos, todo, digamos, en las familias y en la población más vulnerable, sobre todo, ¿no? La pandemia, pues, ha dejado expuesto, además, temas sumamente importantes referidos a las diferentes condiciones e interacciones entre nosotros y con nuestro entorno urbano, ¿no? Entonces, los programas vinculados a generar vivienda de interés social, así como infraestructura, deben, no solo de intensificarse, digamos, aumentando su alcance, sino poniendo sobre todo énfasis en que su implementación no sea aislada, sino que forme parte y contribuya a mejorar la ciudad. Por otro lado, y de manera general, repensar la forma en la que vivimos, en los usos, las necesidades, en la dinámica dentro de la vivienda, así como la forma como nos relacionamos con el exterior inmediato, digamos, ya en un barrio, comunidad, o por sobre todo, por encima de todo, con la ciudad, pensamos que esta gran crisis nos obliga a tomar como oportunidad alternativas para lograr y permitirnos una convivencia mejor, ¿no? No solo referida a la búsqueda, digamos, resolviendo las necesidades inmediatas, sino a consideraciones vinculadas a la seguridad, al confort, adecuarnos a las nuevas formas de vida, ¿no? Por ejemplo, el cambio de hábitos y actividad nos ha llevado a todos a redistribuir, reasignar usos y funciones dentro de nuestros propios espacios, ¿no? Nuestras propias viviendas, ¿no? Lo que demuestra que hoy existen conceptos claves a considerar, ¿no? Conceptos como es la resiliencia, ¿no? La flexibilidad, la adaptabilidad, todo esto que involucra, digamos, la vida diaria de las personas, ¿no? En urbanismo, por ejemplo, buscar, va a ser necesario buscar recuperar espacios viales para permitir la movilidad sana y segura en las ciudades, ¿no? Recuperar los espacios para los peatones, fomentar y generar intervenciones urbanas de mejora de la infraestructura vinculada, por ejemplo, a caminar más, a pedalear más, el ciclismo ya no es una actividad recreativa o deportiva únicamente, sino que es hoy en día un medio de transporte que crece cada día y sin embargo, las inversiones en ciclovías o en infraestructura vial, las inversiones históricas, digamos, no preveía esto y hoy día, pues, es una necesidad que tiene que ser atendida, ¿no? Las políticas públicas deben hoy pensarse y diseñarse no solo en lograr la ejecución de metas físicas y presupuestales relacionadas al déficit cuantitativo en cantidades, ¿no? Número. Si no hoy, por sobre todo, atender el mejoramiento de las condiciones relacionadas a mejorar la calidad de vida de las personas y su entorno, el concepto de calidad, ¿no? Gracias. En medio de un proceso de polarización, se desarrolla el proceso electoral norteamericano. El próximo inquilino de la Casa Blanca debe acabar con el conflicto comercial que sostiene la gran potencia con la República Popular China. Y al mismo tiempo, es importante que tenga una visión complaciente con América Latina. Este es el comentario que nos brinda el internacionalista Juan Belit Granda, profesor de nuestra Casa de Estudios. Estamos a muy pocos días de las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica en un proceso de polarización como no se había visto en los últimos tiempos de la Edad Moderna en la política norteamericana. Donald Trump, el presidente que va por la reelección y Joe Biden, el presidente demócrata que está tentando la presidencia de la República y que fue vicepresidente durante el gobierno del presidente Barack Obama. Ciertamente, es un tema singular, pero que tiene vital importancia no sólo para América Latina, no sólo para el Perú, sino para el mundo entero porque Estados Unidos, con todos sus declives, con sus luces y sus sombras, sigue siendo la primera potencia mundial. Las elecciones en los Estados Unidos nos llevan a nosotros a una reflexión. Una de ellas, y tal vez la más importante, es la de instar a quien sea el próximo ocupante de la Casa Blanca de que acabe con este conflicto comercial con la República Popular China, porque ha traído trascendencias en lo social, en lo político, pero principalmente en lo económico. Y en lo económico, nuestro país es una de las naciones más golpeadas por este conflicto, porque China es para el Perú uno de sus socios comerciales más importantes, si no el más importante, porque es el destinatario obligado de nuestros productos minerales como de nuestras agroexportaciones. Por eso, instamos a que el nuevo inquilino de la Casa Blanca tenga la tranquilidad, la serenidad suficiente para que sus decisiones no impacten negativamente en el escenario mundial. E instamos también para que el nuevo presidente de los Estados Unidos tenga una visión mucho más complaciente con América Latina y no vuelvan a levantarse muros entre Estados Unidos y México, que no es sólo entre México y Estados Unidos, sino entre Estados Unidos y América Latina. Nosotros estamos unidos por la historia con los Estados Unidos. Nosotros estamos unidos además por lazos de sangre muy profundos con México. Y México siente los efectos y el impacto de su distanciamiento con los Estados Unidos. Por lo tanto, la relación de Estados Unidos con México y América Latina es una relación que tiene trascendencia social, trascendencia política, trascendencia diplomática, trascendencia económica con todo el mundo, especialmente con América Latina y el Perú. Hagamos votos para que el nuevo inquilino de la Casa Blanca, como habíamos dicho, tenga la tranquilidad, la serenidad suficiente, la lucidez pertinente para poder elegir a sus amigos dentro de aquellos que desde hace mucho tiempo hemos estado cerca de él. Muchas gracias. Nutrición en pandemia. Perspectivas del COVID-19 en Perú Inclusión digital en las comunicaciones Transporte sustentable Apoyo a mano de obra no calificado Desde Miami, en los Estados Unidos, la doctora Carla Arancidia Cossio, docente de la Cátedra de Medicina de Estilo de Vida, nos da algunas recomendaciones para la alimentación saludable durante esta época de pandemia. Saber combinar y balancear determinados alimentos que nos permitan un aumento significativo del sistema inmunológico que tanto se ve afectado en situaciones de angustia a causa del confinamiento y todas las medidas que se aplican para combatir al COVID-19. Escuchemos. Amables televidentes, estamos conectados con la doctora Carla Arancidia. Ella es docente de la Cátedra de Medicina de Estilo de Vida, la misma que se está desarrollando a través de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad. Doctora, usted físicamente se encuentra en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Señálenos cuáles son las características de esta especialización y cuál es el curso que usted dicta dentro de esta Cátedra. La especialización es Medicina Estilo de Vida enfoca para todas las áreas de salud, también especialistas profesionales de salud, no solamente médicos, para enfocar en un cambio en estilo de vida para poder prevenir, tratar y hasta revertir enfermedades crónicas. y también en nuestra Cátedra estoy enfocada en enseñar lo que es Medicina Culinaria, enfocada en la alimentación y cómo el médico y el especialista en salud puede ayudar al paciente a poder tratarlo con el cambio en la alimentación. A propósito de este tema, quisiera que nos precise algunas recomendaciones sobre la alimentación en época de pandemia. Entonces, la evidencia ya está indicada que la comida basada en plantas son aquellas altas en fitonutrientes, pueden regular el cuerpo disminuyendo una respuesta inmune que esté sobreactiva. De ahí viene la importancia de la alimentación. Y ahí la alimentación y la nutrición son un aporte diario a nuestra salud, a nuestro bienestar. Y en especial existen tres mecanismos por los cuales están involucrados la capacidad de que estos componentes derivados de nuestros alimentos puedan ayudarnos a reducir la infección viral y la severidad de ellos. Entonces, uno de ellos es el balance de las vías inflamatorias. También reducir el estrés oxidativo y aumentar los niveles de antioxidantes. Y también armonizar el microbioma intestinal. Esos tres son las partes fundamentales en cómo funcionan nuestros alimentos para ayudarnos. Entonces, los componentes oxidativos derivados de los alimentos hay que reducirlos y fortalecer nuestra reserva de antioxidantes. Para esto es importante la forma de preparación. Entonces, hay que disminuir la cantidad de comida, de freír, de parrillas y enfocarnos más en preparar los alimentos al vapor, ya que estos componentes oxidativos pueden provocar una respuesta inflamatoria de las células inmunes natas de nuestro cuerpo. Y también incluir alimentos ricos en antioxidantes, de vitamina C o las vitaminas fritonutrientes que son solubles en agua, como la vitamina C o también en grasa, que son los carotenoides. Algunos de los más altos en antioxidantes son especies, como el orégano, el jengibre, el palillo, la canela. Incorporar ellos en nuestra preparación de los alimentos es importante. También usar ciertas hierbas como la albahaca, el culantro, perejil y también incluir nueces y semillas, como unos snacks también o también incluirlo dentro de nuestro alimento, además de los vegetales. Y recordar siempre que los más bajos en antioxidantes son las grasas, las carnes, las aves y en un nivel moderado, los antioxidantes que provienen del café y del vino tinto también son importantes. Tomar en cuenta y consumirlos siempre en moderación. La situación del COVID en el país durante las últimas semanas es interpretada por el doctor Manuel Loaiza Alarico, docente e investigador de la Facultad de Medicina de nuestra Casa de Estudios, indicando que son más hombres que mujeres las que se registran en los fallecimientos en nuestro país. Es necesario que no agotemos los esfuerzos para cumplir con las medidas de prevención ante la amenaza de una segunda ola de contagios. Escuchemos esta breve exposición. Hoy día vamos a hablar sobre la situación de COVID en el país y la posible ola pandémica. Hasta el 20 de octubre en el Perú había una desalegación de casos de COVID-19. Esto principalmente en las ciudades que ya han ido saliendo de los casos que han aparecido durante los momentos anteriores. Hasta la fecha se tiene más o menos unos 800 mil casos positivos con tasas de ataques diferentes en cada región. Esta característica importante ha generado que no haya solamente una epidemia sino que haya varias epidemias en el país dependiendo si ha sido primero en la zona costa en la zona de la selva o la zona norte o el sur del país donde estas han habido algunas oleadas. Es importante mencionar asimismo que dentro de lo que son las diferencias de la aparición de casos incidencia de estas ha sido variado sobre todo las últimas semanas hemos tenido incremento en el sur donde las tasas de ataque acumuladas se han ido incrementando. Ahora esto porque ocurre recuerden que existe dentro de lo que es el COVID dos formas importantes que van a interaccionar que es la transmisibilidad y la gravedad. La transmisibilidad tiene que ver con el número reproductivo conocido como R0 que es la capacidad de un enfermo contagiar a otros y esta forma de contagio tiene que ver digamos con tres parámetros importantes uno con la tasa de contacto infeccioso otro con la eficiencia en la transmisión y otro con la duración de la infecciosidad entonces cada una de estas medidas son importantes porque permiten de alguna manera hacer medidas de previsión y control por ejemplo para duración de la infecciosidad es importante el aislamiento domiciliario a través de la cuarentena o aislamiento de casos sospechosos y contactos que se ha venido haciendo pero de forma severa de mitad de cortar la cadena de transmisión en cuanto a lo que es eficiencia de transmisión sabemos que respiratorio y también por aerosoles es importante acá el tema de equipo personal para la salud y usar las mascarillas adecuadamente y la forma lavo de mano como comentamos en este sentido los países como Perú tenemos que estar preparados ante esta segunda ola como solamente esto existe deberían suficientes sobre todo en el país el subprevalencia que se hizo en Lima a través del CS de cada cuatro uno está enfermo o sea el 75% que todavía está en proceso de sospechable de enfermarse ante esta situación posiblemente que eso fue en julio hasta octubre imagino que se enfermó digamos a un 40% más pero igual no es suficiente para una inmunidad de rebaño por lo cual hay sospechables y pueden enfermarse ante esto que tenemos que hacer uno hacer vigilancia epidemiológica permanente reforzada en establecimientos notificación de casos problemas respiratorios sindrómicos también deben ser notificados hacer alertas epidemiológicas detención temprana de estos casos en establecimientos en aeropuertos u otros mecanismos que puedan transmitirse aislamiento y manejo de casos en cuarentena o aislamiento en lugares dependiendo también del tema de la hipoxemia y la severidad de los cuadros de sintomatología clínica hay que hacer la prevención y propagación del COVID ve la prevención y un tema importante que es la comunicación de riesgo esto implica que las personas sepan y tengan también el conocimiento previo de cómo se contagia la enfermedad y cómo se prevene y en caso tengan sintomatología que tienen que hacer a donde acudir con la final de identificarte para las personas sobre todo que tienen comorbilidad la inclusión digital la diversidad de la inclusión la educación digital la gestión ambiental y la confianza digital forman parte de la gestión de sostenibilidad de la empresa Movistar así lo presenta Simena Gil Hidalgo funcionaria de dicha empresa quien fue invitada como expositora en la jornada académica del último viernes por la escuela de administración y gerencia de la facultad de ciencias económicas de nuestra casa de estudios Hola soy Jimena Gil líder de sostenibilidad corporativa en Movistar Perú y quiero contarles los cinco hitos de la gestión sostenible de Movistar el primero es el de inclusión digital rural a través de los proyectos internet para todos y conectarse para crecer queremos contribuir con el cierre de brechas en las zonas rurales de nuestro país queremos impulsar a que cada vez más peruanos usen de manera productiva la tecnología y puedan generar desarrollo en sus localidades gracias a este el segundo hito es el de diversidad e inclusión a través de este programa y de diferentes proyectos impulsamos la diversidad y la inclusión de mujeres en zonas rurales acercamos a las niñas a la tecnología incluimos a los adultos mayores también para que hagan uso de las herramientas digitales para mejorar su calidad de vida entre otros proyectos el tercer hito es el de gestión ambiental nos sumamos a la lucha contra el cambio climático y a través de diferentes proyectos como los de gestión de residuos los de eficiencia energética y otros proyectos queremos también invitar a nuestros clientes a que sean parte de esta lucha y de la protección de nuestro ambiente el cuarto hito es el de educación digital a través de nuestra fundación telefónica movistar hemos beneficiado a la fecha a más de un millón de niños niñas y adolescentes que han podido acceder a contenidos de educación digital y que hoy más que nunca hacen uso de estos contenidos para poder mejorar sus habilidades en la educación que están recibiendo en casa y el último hito es el hito de confianza digital queremos ser responsables y proteger a los menores de cualquier riesgo a los que podrían estar expuestos en los entornos digitales por eso impulsamos el proyecto alto al ciberacoso que es un curso online amigable y dirigido a niños niñas y adolescentes para que aprendan a prevenir a detectar y a denunciar cualquier riesgo que pueda existir en las redes sociales como el grooming el cyberbullying o la extorsión de esta manera nos aseguramos de que su desempeño en internet sea de manera segura y responsable finalmente quiero invitarlos a que conozcan más de la gestión sostenible de Movistar a través de las redes sociales y a través de la página web de Movistar Perú donde pueden encontrar más información muchas gracias la empresa fabricante de transporte pescado escanía Perú líder en el Perú viene desarrollando una política de transporte sustentable procurando la eficiencia energética el uso del combustible alternativo y el transporte inteligente y seguro estas y otras consideraciones son expuestas por la funcionaria de dicha empresa Sandra Huerta invitada de la Escuela de Administración y Gerencia Hola mi nombre es Sandra Huerta y quiero hablarles por qué en Scania lideramos el camino hacia un transporte sustentable la contaminación generada por los vehículos es un gran problema del que somos conscientes es por eso que decidimos ser parte de la solución en Scania hemos basado nuestro negocio en pilares de sustentabilidad que ayuden a minimizar el impacto en nuestro planeta nuestro propósito en Scania es contribuir a la sociedad con un transporte más sustentable y como lo planteamos a través de tres pilares fundamentales la eficiencia energética el uso de combustibles alternativos y electrificación y un transporte inteligente y seguro mientras que nuestro propósito en Scania es contribuir a la sociedad transformando el sistema de transporte hacia uno sustentable nuestra responsabilidad no termina ahí nosotros consideramos que la sustentabilidad también está en la manera en cómo nosotros trabajamos internamente cómo generamos nuestro negocio cómo fabricamos nuestros productos nuestra relación con nuestros colaboradores ya que lo que nosotros queremos generar es una cadena de valor para todos durante el 2015 dentro del marco del acuerdo de París en Scania reafirmamos nuestro compromiso con la sustentabilidad fijando tres objetivos claves el primero que para el 2020 el 100% de la energía de nuestras industrias provenga de energía renovable objetivo que el día de hoy hemos cumplido nuestro segundo objetivo es que para el 2025 todas nuestras operaciones reduzcan sus emisiones de CO2 en 50% y nuestro tercer y gran objetivo es que para el 2050 todos nuestros productos sean capaces de funcionar con algún tipo de combustible no fósil en Scania nos sentimos realmente comprometidos con la sustentabilidad y con nuestro planeta es por eso que durante el 2019 nos adherimos al pacto global de las Naciones Unidas siendo parte de la red local en el Perú esto nos ha permitido alinear muchas de las iniciativas que tenemos hoy en día a las 17 ODS que hoy tenemos en vigencia Transportando Calor es una iniciativa que desde el año 2016 en Scania del Perú venimos desarrollando el objetivo principal es llevar abrigo a niños afectados por las saladas saltoandinas en nuestro país y que necesitan mucho de nuestra ayuda a la fecha son más de 3.000 niños los que se han visto beneficiados por este programa y es una iniciativa que por supuesto es sostenible en el tiempo otra de nuestras principales iniciativas de sustentabilidad en el Perú es el Bosque Scania a través del cual hemos plantado más de 30.000 árboles en Cusco que nos permiten reducir nuestra huella de carbono emitida por nuestras operaciones comerciales nosotros actualmente tenemos objetivos muy claros de reducción de CO2 y esta iniciativa nos permite lograrlo en Scania también promovemos la igualdad de género es por eso que todos los colaboradores tienen las mismas oportunidades para tener crecimiento dentro de la organización en igualdad de oportunidades el mundo está cambiando rápidamente en Scania estamos confiados que sólo a través del desarrollo de tecnología innovación y alianzas estratégicas podemos impulsar una movilidad más sustentable el ingeniero civil Renín Yerena Martínez egresado de nuestra universidad comparte con todos nosotros su experiencia laboral y los retos que ha tenido que enfrentar para permitirle poner en marcha proyectos que congregan mano de obra no calificada bajo su dirección brindándole la oportunidad a los sectores sociales menos favorecidos ofreciéndoles empleos temporales por ello nos invita a que conozcamos las bondades del programa Arranca Perú y Trabaja Perú que ha puesto en marcha el gobierno central para fines de 2019 apruebo mi sustentación y logro titularme cosa que para inicios de 2020 empiezo el proceso de colegiatura para fines de febrero con los logros académicos ya obtenidos decido hacer un cambio con el objetivo de adquirir mayor conocimiento de campo en obras culmino mi vínculo laboral con la empresa y empiezo mi búsqueda como todos sabemos ahora no fue la fecha más indicada aproximadamente en quincena de marzo comienza el estado de emergencia y la cuarentena a nivel nacional según lo que se decía no se extendería demasiado y es así que estuve tres meses inactivo tres meses que aproveché para capacitarme y meditar acerca de mi situación laboral como dicen todo caos esconde una oportunidad para mí fue ver que muchas familias decidieron pasar la cuarentena en sus casas de campo ya sea Cineguía Lurín Pachacamac etcétera y esto motivó a los propietarios a hacer modificaciones y mantenimientos en las propiedades en esa circunstancia muchos amigos y conocidos buscaban quien pueda solucionar estos requerimientos y es ahí donde empiezo mi emprendimiento como contratista junté mano de obra calificada que bajo mi supervisión empezamos a dar soluciones para todo ello con esto logro crecer de manera personal y profesionalmente que era el objetivo que me había planteado en un inicio aunque no de la forma que lo había planeado quiero compartir también las actividades que ahora estoy realizando actualmente y es que el gobierno ha puesto en marcha el programa Arranga Perú como parte de la reactivación económica el cual ha destinado presupuesto a más de 400 municipalidades a nivel nacional para la realización de obras en cuatro fases y a través del ministerio de trabajo y promoción del empleo se han sumado programas como el de Trabaja Perú el cual promueve que las dos primeras fases sean realizadas por peruanos y peruanas con mano de obra no calificada es decir la participación comunitaria de los pobladores de la zona para incentivar empleos temporales que no requieran de conocimientos técnicos para su ejecución y de esa manera mejoren su situación económica actual después de ello las dos últimas fases requerirán de personal técnico calificado es decir técnicos y profesionales que presten sus servicios y es ahí donde les exhorto a ustedes que estén atentos a las convocatorias de las municipalidades de sus distritos a través de las páginas oficiales y medios de comunicación insistan siempre en dejar sus datos y enviar sus currículum ya que según las bases de este programa estos puestos deben ser ocupados de preferencia por profesionales del distrito donde se ejecuta la obra Biotempo respuesta en favor de la alimentación Tierra Fértil iniciativa de creatividad promoción de la lectura calidad interpretativa desde el año 1991 nuestra casa de estudios se incorporó la celebración del día mundial de la alimentación que se conmemora el 16 de octubre por lo que se organiza la conferencia virtual denominada Biotempo permitiendo la puesta en marcha de una serie de programas para beneficio de las diversas comunidades de poblaciones cercanas a nuestra capital para conocer de cerca las acciones desarrolladas por la facultad de ciencias biológicas tenemos la participación de la docente doctora Flor de María Madrid responsable de la organización del certamen cada 16 de octubre se conmemora el día mundial de la alimentación a propuesta de la organización de las naciones unidas para la alimentación de agricultura FAO con el propósito de eliminar el hambre en el boom en el año de 1991 la facultad de ciencias biológicas de la universidad Ricardo Palma se incorpora a esta conmemoración y de esa manera nace nuestra conferencia anual Biotempus que para cada año solamente cambia el lema de la FAO en 1991 adaptando el lema el árbol fuente de vida generamos nosotros una reforestación de árboles de tara con ayuda de los profesores alumnos y niños del pueblo joven y paraíso de San Juan de Miraflores de esta manera apoyamos a las nuevas familias que se instalaron en ese lugar posteriormente hemos trabajado con los estudiantes quienes todos los años presentaban platillos en exhibición y para degustación de alimentos nativos de diferentes regiones del país también se han presentado diferentes paneles alusivos a la alimentación hemos congregado a colegios en un congreso de estudiantes con el lema la juventud contra el hambre participando también ellos en muchas actividades relacionadas con alimentos y propuestas que han sido generadas por ellos también hemos hecho alianzas estratégicas una de ellas con la comunidad de las mujeres de canta a las cuales hemos o hemos aportado con ellas a través del ecoturismo el expendio de truchas todas esas actividades se han generado con la intención de que estas nuevas generaciones pues se identifiquen con la diversidad que tenemos en el país y que esta sirva para resolver los problemas de seguridad alimentaria tierra fértil es el nombre con el que se denomina el espacio que integra las artes en sus diversas disciplinas este proyecto es una realidad gracias al trabajo que desarrolla un grupo de alumnos conformado por Tierra Fértil es un proyecto de artes integradas en donde por medio del juego de roles vamos a lograr canalizar las energías y las emociones de una manera libre y creativa nosotros somos cuatro artes educadores y justamente hace cuatro años hemos regresado de la maestría de educación por el arte de la universidad Ricardo Palma cada uno tiene una especialidad artística distinta y es así que nos juntamos y nació este proyecto llamado Tierra Fértil mi nombre es Kitty Matías soy especialista en teatro y danza y en esta ocasión estaré a cargo de la parte teatral Tierra Fértil es un espacio donde se integra el juego de roles con las diferentes disciplinas en las artes integradas las artes integradas justamente lo que buscan son los ámbitos en común las intersecciones en los lenguajes creativos por ejemplo en el caso del ritmo el ritmo está en la música el ritmo está en la pintura el ritmo está en cómo se cuenta una historia y mediante el juego de roles que es un espacio donde creamos un personaje ficticio podemos experimentar en estos lenguajes creativos mientras vivimos una aventura en tierra fértil y este viaje imaginario está dividido en cuatro momentos en una primera instancia vamos a hacer una exploración del dibujo y allí vamos a crear nuestro personaje luego vamos a dar inicio a esta aventura a través del juego de roles y haciendo también uso del arbolario en un tercer momento continuamos con la exploración del dibujo el juego de roles para entrar al mundo de las sombras y poder atrevernos a vencer nuestros miedos y por último vamos a explorar la fotopoesía conjuntamente con la exploración del teatro de sombras y también el uso de la exploración sonora de esta manera llegamos al fin de la historia para poder hacer el retorno a casa hola mi nombre es Natalia Giga estudia historia del arte y deseo compartirles que nuestro proyecto va dirigido a educadores que estén interesados en explorar nuevas metodologías para el aprendizaje significativo a artistas que desean integrar su trabajo con otras artes y a personas en general que desean reunirse con familiares amigos o parejas para vivir una experiencia diferente nos pueden encontrar en el facebook como la puerta invisible artes integradas y también nos pueden contactar por whatsapp a los números 9388 61106 y 9866 3690 continuando con nuestra campaña para fomentar el hábito de la lectura en esta ocasión la docente Mónica Meléndez Vicente nos recomienda la obra de uno de los más distinguidos escritores peruanos Osvaldo Reynoso autor de los inocentes y de octubre no hay milagros en 1965 Osvaldo Reynoso publicó en octubre no hay milagros quizás su novela más famosa esta novela junto con los inocentes forma parte del volumen 1 de narraciones con esta obra narraciones 1 y narraciones 2 la universidad Ricardo Palma realiza un homenaje a Osvaldo Reynoso fue publicada en el 2006 y compendia toda la obra de uno de los autores como se llamaba él como se autodenominaba creador uno de los autores escritores más importantes del Perú y por qué no de Latinoamérica de la generación del 50 junto con Washington Delgado Blanca Varela y Julio Ramón Ribeiro a través de los inocentes y a través de en octubre no hay milagros Reynoso hace una profunda crítica social sobre lo dividida escindida y las profundas diferencias sociales que existen en nuestro país en ambos casos su lenguaje es real es descarnado y en él describe situaciones que aún vemos hoy en día su obra no ha perdido en absoluto vigencia el epígrafe de en octubre no hay milagros nos dice lo siguiente la patria no es un término geográfico o literario sino la imagen de hombres vivos uno de los pasajes más importantes de su novela en octubre no hay milagros que está dividida en capítulos en orden cronológico está mencionada también en el prólogo de Jorge Slava y nos dice una noche el muchacho un poco borracho le dijo que quería comprender el sentido de la vida la conducta de sus familiares más cercanos que lo desesperaba el misterio de la pasión amorosa que no llegaba a comprenderse que ya estaba dejando de creer en Dios y que esto lo volvía triste que era un cobarde que no sabía qué hacer entonces el profe le dijo que él también tenía esos problemas que había que superarlos que había que tener fe en la lucha de los hombres que quieren cambiar el mundo como profesionales esa debe ser nuestra labor cambiar nuestro país hacer de él uno mejor trabajar a través de nuestra vocación para lograrlo reinoso fue una voz combativa fue una voz joven y a través de su obra y de su vida misma él nos insta a eso a mantener una actitud además de querer cambiar una actitud jovial y de esperanza gracias integrante del coro de la universidad Ricardo Palma en el momento musical nos interpreta el conocido bolero Contigo en la distancia disfrutemos de este regalo musical con el que llegamos a la finalización de nuestro programa no hay bella melodía en que no surjas tú y yo quiero escucharla si no la escuchas tú es que te has convertido en parte de mi alma ya nada me conforta si no estás tú también más allá de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia amado mío estoy tú tú en parte de mi alma ya nada me conforta si no estás si no estás tú también tú también más allá de tus labios de tus labios del sol y las estrellas contigo en la distancia amado mío estoy contigo en la distancia amado mío estoy 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 de tus labios hemos llegado al final de la presente edición y te agradecemos habernos acompañado a lo largo de todo este programa recuerda que puedes buscarnos en nuestra web como www.urp.edu.pe slash nota guión universitaria también puedes encontrarnos en youtube como universidad ricardo palma y en instagram y facebook como arroba ur palma te esperamos un saludo un saludo Gracias por ver el video.